Amigos, muchos me comentáis José, ¿dónde adquieres tus camisetas que están súper guapas? Tanto las camisetas retro como las de la nueva temporada del fútbol mundial. Chavales 91 de fútbol y tenéis un 8% de descuento con la palabra José. Si tú te vas cuando termina la compra, pones código de descuento, José, ya se arranca, te quitan el 8%. Chavales, si sois amantes del fútbol de la liga la nueva del Real Betis Balompié aquí la tenemos, brutal, con sus logos puedes pedir el logo de la liga, el logo de la Copa del Rey, todo, brutal brutal, terminación espectacular, ¿vale? Brutal. Pero si eres amante de la liga italiana, para mí la mejor camiseta de esta temporada es la de la Fiorentina, la segunda de la Fiore, y yo la he pedido, no sé si lo está viendo aquí, con el logo de la Copa Italia, espectacular calidad suprema, ¿vale? Y si ya eres amante del del eFootball, ojito que tienen las camisetas de entrenamiento tanto del Milan como las del Internacionales de Milano ojito a esta camiseta que vas a flipar si eres amante de eFootball y de el Inter aquí la tenemos, camiseta de entrenamiento del Internacionales de Milano brutal 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 gracias a 91 de fútbol ya sabéis 8% de descuento no te lo puedes pensar 91 de fútbol en tu tienda de camisetas favoritas Hola y bienvenidos al canal de Pets Forever Diego, estoy muy bien José Pets Forever comentando chavales hoy tenemos bastante información si, si chavales no como en el vídeo de ayer que me dijiste oh, se te ha llevado 10 minutos para decir solo que no ha venido que han aplazado los juegos bueno chavales aparte de eso siempre suelo hablar muchísimas cosas lo que pasa es que si no se queda desde el principio hasta el final del vídeo no escucháis todo pero bueno chavales en el día de hoy ha salido la versión de móvil pero ya sabéis que la versión de móvil no se puede jugar todavía hasta el día 7 y nada amigos dentro de la versión de móvil como sabéis la gente de la comunidad hace magia hace maravillas y se mete dentro de los archivos y nuestro amigo Durandil lo ha vuelto a hacer si, si nuestro amigo Durandil dejaré el link de su Twitter porque no tiene ningún desperdicio pero antes de nada antes de empezar con todo lo que se ha filtrado que por cierto el día de hoy este vídeo lo haré en dos partes haré este primer vídeo y haré un segundo vídeo con una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que se ha filtrado de dentro del código ojito al futuro modo de juego que tiene mucha mucha miga ahí lo dejo para el segundo vídeo del día de hoy pero en el vídeo de hoy vamos a en el primer vídeo que por cierto mañana si tengo tiempo y puedo intentar hacer un directo cuando salga el eFootball de consolas y PC espero que salga temprano antes de irme al trabajo intentar hacer una horita de directo probando el gameplay probando los gráficos y viendo lo que lo que trae que va a ser poco va a ser solo el offline y el menú pero aunque ya el menú se ha filtrado con el tema de móvil tiene pinta de ser más o menos el mismo cambiándole colores ya sabes como Konami está ganando mucha plata mucho dinero y no y no quiere imagino salirse de la gallina de los huevos de oro eso es como si tú tienes una empresa te da dinero haciendo una cosa no vas a cambiar cosa que está haciendo de Asport Asport está ganando dinero con el online le está pidiendo más cositas incluso le da cariño al offline cosa que Konami lleva años matando muriendo el offline en el juego hay que entender y lo entiendo que el futuro es el online que la gente se divierte jugando contra otros ganando partidos y comprando cartas y tendiendo siempre mejor equipo pero eso llega para mi para mi punto de vista llega un momento que es aburrido porque el online también de de Konami está un poco limitado para mi punto de vista por eso yo también soy de los que llega a tu casa y tiene ganas de hacerte una liga master o modo carrera somos de la vieja escuela quedamos poco ya de hecho por eso tenemos los que tenemos ya como yo digo canitas las barbas canitas en el pelo somos de la vieja escuela y quedamos poco la verdad de hecho los software on file ya quedan poca gente que lo hace muchos ya hasta cobran están a su derecho pero lo que era la comunidad de Pro Procesor y llamar no más que no enrollar suscríbete al canal remita el like por cierto me decís mucho donde compras tus camisetas de fútbol chavales 91 de fútbol tu tiembras de camisetas favoritas ahora que llega la nueva temporada comenzamos y nada amigos aquí tenemos el interfaz oficial nada de fake todo esto que va a salir en el video de hoy nada es fake todo oficial bueno fake ya sabéis nada de rumores juzgamos nosotros mismos el menú bueno el menú el interfaz del y fútbol móvil cuando empiezas la partida vale y y los colores que ya se filtraron en Malasia el negro morado y verde agua vale parece que es futurista parece yo creo que es un guiño al online te diría eso un guiño a las redes sociales a las redes al tema del futuro etcétera que pasa que si vamos a ser sinceros mejor que los colores amarillos y azules que tenía llamativos que te partían los ojos sobre todo el amarillo ese azul eléctrico te partían los ojos pues esa es la interfaz de y fútbol móvil ojo mañana mañana veremos la interfaz del de consolas que casi siempre suele ser el mismo pero veremos a ver mañana si conami el de consolas le da un poco de cariño o no se come mucho la cabeza y sigue siendo el mismo que el de los móviles aquí tenéis el teaser trailer que han salido de y fútbol móvil vale que ya lo tenéis en mi canal subido entero es cortito y aquí tenemos apostando siempre por Argentina los equipos partner que tiene el cooperativo o sea el cop llega a full me imagino ya no será una beta será el cooperativo entero la versión entera licencias vale aunque ahora hablaremos también poquito aunque me gustaría hacer un vídeo más cuando ya salga el juego pero un poquito la licencia que los estadios que se han filtrado que llegarán los estadios que llegarán los estadios que se perderán y los estadios e incluso más contenido que llegue en el primer DLC que lo vuelvo a repetir la semana que viene porque esta semana nos enfocaremos en el lanzamiento de iFootball 2024 la semana que viene nos enfocaremos en el próximo DLC que tiene pinta de ser un gran DLC el primero ¿por qué? porque volverían muchos estadios que se han perdido por temas de no renovación de licencias se renovarían licencias vale que ahora veréis que se han perdido algunas para el lanzamiento veremos a ver si Konami las recupera en el DLC primero en el primer DLC el 3.01 vale que sería el DLC primero que llegaría en octubre primero primera o segunda semana de octubre debería llegar el primer DLC de contenido con estadios nuevas licencias y nuevo contenido para iFootball 2024 Konami sigue apostando con su embajador Leonel Messi y Argentina campeona del mundo de hecho aquí tenéis la interfaz del Play Store iFootball 2024 Messi y Argentina Konami lista aquí vemos imágenes del trailer la verdad que los gráficos ojo lo digo seriamente los gráficos deteniendo a McAllister a Messi y a Paul a Rodríguez de Paul los gráficos han mejorado bastante la versión de móvil ojo la versión de móvil han mejorado bastante veremos a ver la versión de consola que tiene pinta de que también mejorará el tema de los gráficos veremos a ver no flipemos en colores pero seguramente una mejora habrá los menú los menú de de la alineación ojo de la alineación de móvil siguen siendo más o menos los mismos cambio de color y lo que sí veo que yo creo que antes no estaba si no me equivocáis dejármelo en los comentarios que se ve como un césped de fondo en la alineación del Dream Team no sé si eso estaba en móvil en consola yo creo que no estaba detalles tonterías pero bueno que suman aquí tenemos el primer kit de eFootball para seguramente como los kits de la tienda ya sabes que hay una tienda o un shop que es de de kit y ese será un kit seguramente si no lo regala Konami en la salida seguramente para obtenerlo en cualquier lanzamiento o ya veremos pero el kit de la nueva temporada aquí tenemos el kit sacado por nuestro amigo eFoulerHub vale que también dejaremos el link de su twitter y aquí el el gameplay del fútbol móvil más de lo mismo mejorado los gráficos las redes el césped pero a ver en consolas vale la verdad que se ve bien para hacer un juego de móvil para que te voy a engañar se ve bastante bien para hacer un juego de móvil mejorar los rostros veremos a ver en la versión de consolas y pc si pasa lo mismo que está pasando en en móvil lo que si vemos aquí que si han cambiado una cosa que no me cuadra si han cambiado los colores del juego a negro y morado y eso porque los marcadores siguen con los colores estos no lo entiendo no lo entiendo y nada vamos a lo gordo del vídeo del día de hoy nos quiero enrollaros y ya sabéis que ha salido la versión de móvil y se metieron adentro los datos mañana ojo en mañana que sale el eFootball de consolas y de pc para poder jugar offline o sea se podrá probar el gameplay y los gráficos ojo que seguramente Durandil se meterá dentro de la versión de pc y sacará y exprimirá mucho más contenido que exprimirá en el día de hoy y hoy en el día de hoy os digo ya quédate hasta el final del vídeo porque es un vídeo top ha sacado bastante esencia mira exploramos el código del juego tradicional y futbol 2024 aquí lo actualizaré poco a poco vale aquí tenemos vale empezamos ojito a esto ha sacado los estadios ojo han sacado los estadios que supuestamente deberían de llegar en el lanzamiento en el lanzamiento de fútbol 2024 sumándole lo vuelvo a repetir lo digo muchas veces lo he dicho esta mañana en twitter sumándole si no está en twitter sígueme en instagram y en twitch y en tiktok todos los estadios que llegarían al lanzamiento de fútbol 2024 esto no tiene nada de fake vale esto es dentro del código del juego el cano el spoty cano ya sabéis será no sabemos si es el nuevo o el viejo tiene que ser el normal el san siro el de la roma el de la roma el de la atalanta el upower el del monza el wemblay el de la selección inglesa el emirate el arsenal el allianz arena del bayern munich ojo a la sorpresa que se suma el estadio del ajax de angsterdán johan kruijsk arena el angsterdán arena vale se suma saitama stadion el de japón estadio urbano caldeira vale la bombonera o sea el del santos el del atlético mineiro el monumental el nuevo de river el azteca del américa el acron del chivas y el volcán de tigres aparte estadios fake también se suman que no los teníamos hasta ahora como el estadio y fútbol que lo teníamos ya el estadio conami toda la vida el estadio nuevo triunfo el estadio orione el estadio escarpado el estadio matrigal y el sport park o sea uno dos tres cuatro cinco estadios ficticios para que para ir enfocando el nuevo modo de juego si si el nuevo modo de juego que vamos a hablar en el vídeo después en el segundo vídeo no te lo puedes perder revinta el like que vas a flipar sobre todo si eres amante de la liga master así que amigos estos son los estadios que ha sacado el estadio Durandil dejaré el link vuelvo a repetir de su twitter en la lista del vídeo del día de hoy ojito que viene algo gordo aquí lo tenemos la jupiter pro league ya sabéis que es una de las ligas que me gusta en la vida real la liga belga la liga belga la jupiter pro league que por cierto ya sabéis que en bélgica están prohibidos los micropagos tanto para ultimate como para dream team no sé si va a poner los tiros ojito la liga belga sale el logo ficticio vale pero aquí lo tenemos la liga belga ha perdido los derechos de licencia oficial todos los equipos ya no tienen el nombre verdadero el logotipo ni las equipaciones reales los jugadores siguen teniendo licencia al ser de flip pro vale a lo que voy aquí hay dos lecturas Konami ha perdido la licencia estilo como la liga italiana o la liga argentina en su día o no ha actualizado la licencia o sea no ha renovado porque se le ha pasado la renovación al igual que los estadios de Brasil y al igual que el estadio de Colo Colo que ahora hablaremos al respecto por cierto el estadio de Colo Colo no viene vendrá en los próximos DLC seguramente ya digo uno de los DLC más grandes que será el primer DLC que vendría en octubre vale llevaría en el estadio Colo Colo y los de Brasil y algún nuevo y veríamos si con la liga béliga pasa lo mismo que con aquella liga turca o acordáis la liga turca que salió en el fútbol 2023 la liga turca venía totalmente fake pero Konami dijo en la rueda de prensa o la rueda de prensa digo en la hoja de prensa dijo que volvería en el primer DLC después posterior al lanzamiento veremos a ver y el día 7 que es cuando Konami va a redactar todo lo que trae el juego y lo que pasa con las licencias veremos a ver si la liga belga es verdad que la hemos perdido o puede ser que vuelva en el DLC 1.0 o pasa igual que la liga colombiana que se quedó ficticia para siempre seguimos ojito a esto que esto es muy 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 guapo muy interesante sobre todo para los que gustan el tema de licencia y gusta un poquito más de realismo que llevamos años pidiéndole a Konami que teniendo licencias como la liga francesa no le dé cariño chavales dentro del juego esto no es creado por un amigo aburrido en su casa dentro del juego han encontrado lo que es la base de celebración de la liga francesa vale la base de celebración ahí vemos los niños con los cartelitos ya sabéis que en la liga francesa cuando tú vas a un partido salen los carteles con los equipos vale el expositor del balón también muy guapo esto le da más realismo y esto tiene pinta todo lo vuelvo a decir no sé si es por el online pero tiene pinta para el nuevo modo o para la liga master aquí tenemos también el stand de la superliga turca vale que vuelvo a decir la superliga turca en el 2023 no vino vino ficticia y después la volvieron a incorporar esto dentro de la versión móvil lo ha encontrado Durandil pero ojito lo que dice lo traducimos se ha agregado varios accesorios de la liga francesa de la liga turca de la primera división de Brasil y de la JL veremos a ver si con los trofeos también y veremos a ver si demás ligas licenciadas y ojito al bombazo que es lo último del vídeo el día de hoy y será lo que vamos a hablar en el siguiente vídeo no me quiero extender porque esto es una cosa bastante extendida algunas líneas aparecen a iniciar un nuevo modo liga se llama Miley vale un nuevo modo para y fútbol 2024 si 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 chavales un nuevo modo que según las líneas que ha encontrado Durandil vale lo pone aquí vale dependiendo del resultado de la liga será posible obtener potenciadores para aumentar la habilidad de nuestros jugadores y tiene pinta de ser un modo online que se puede jugar contra la máquina y por temporadas ojito ojito que tiene esto miga y en el segundo vídeo no te lo puedes perder también han encontrado esto se ha agregado algunos archivos de animación de capítulo final de la liga máster escena de celebraciones de equipo y aquí pone ML así que amigos saquen vuestras propias conclusiones solo se puede seleccionar equipos con licencia incluidas nacionales y modo de prueba en versión móvil aquí tenemos el menú lo volvemos a decir el menú es el mismo el mismo por lo menos en móvil y creo que seguramente mañana lo veremos en consola y PC será el mismo que iFootball 2023 han cambiado los colores y poco más las elecciones los clubes y ojitos chavales que aquí han agregado esto se han moderado algunas copas falsas tengamos en cuenta que las copas falsas de Champions League Europa League Conference League y Libertadores aún no están modeladas y estos son trofeos que se han encontrado dentro del modo dentro del código no tiene pinta ser para liga máster o el nuevo modo mi liga y poco más creo que nos he enseñado el menú el menú del juego creo que los voy a enseñar aquí lo tenemos amigos el menú del juego el mismo en versión móvil veremos a ver en consolas si nos sorprenden pero madre mía tienen menos arte que le cambian colores le pondrán en fluorescente negro y morado el fondo no negro y azul el fondo y de colorines partido auténtico que ya sabéis que es offline match que es gameplay mi equipo y contrato esto es lo que han sacado en el día de hoy Durandil chavales yo creo que el vídeo ha sido bastante completo y en el vídeo que viene ahora después de este quédate si estás interesado que vamos a hablar sobre el nuevo modo que tiene lo suyo suscríbete al canal remita el like mañana por cierto haremos directos nada más que salga o más o menos una hora dos horas después que salga el yFootball 2024 para PC y consola lo probaremos en Playstation 5 y veremos como es el gameplay si han mejorado los gráficos si es verdad que ha llegado la lluvia si es verdad que vienen los estadios que se han filtrado y veremos algo nuevo o será más de lo mismo suscríbete al canal remita el like muchas gracias por el apoyo mil gracias contra más apoyos más calidad traeremos al canal nos vemos